Saludos, estimados. Vamos a hablar de un personaje que nadie oye por ningún lado y que tampoco muchos conocieron, pero sí existió. Hablemos de Rocco Albicini. Se parece a Nicolásito, pero no lo es. Este delincuente fue designado en el año 2015 por Nicolás Maduro presidente de Sencoex y le gustaba hacer los arreglos cambiarios para ir a disfrutar de la Fórmula 1 a precio de regalo. Ahí tienen las sanciones por los FAC como blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sancionado por el gobierno de Canadá y sancionado por el gobierno de Panamá. Esta joyita que ustedes ven allí vino después del otro estafador, del otro ladrón que vamos a sacar su denuncia de Alejandro Fleming del Sencoex. Estas joyas han desfalcado al país y este, sobre todo, por más de 25 millones de dólares con empresas de maletín. Y repito, ficha muy, muy cercana, amiguísimo, panísima de Marcos Torres. Así que, Tareguina Saab, este personaje, también exigimos la investigación de este delincuente y su pronta detención. Ahí te lo dejo, pues, mira.